bienvenidos revisaremos el tema sobre periodicidad química para poder comprender este tema necesitamos revisar brevemente el contenido de una tabla periódica podemos observar que en la tabla periódica se encuentran los símbolos estos símbolos actualmente existen 115 y en la actualidad siguen siguen descubriéndose algunos estos símbolos se refieren pueden ser de venir de frases latinas o también de palabras alemanas y a su vez éstos tienen el nombre de la persona que los descubrió tenemos aquí los metales y los no metales y también algunos elementos químicos que se encuentran en transición todos los grupos de los metales tienen también sus capas están especificados los orbitales y las capas tenemos los grupos el de el el grupo 1 a el 2 a el 3 a hasta el 7 a y el 8 a son 8 grupos y 6 filas con toda esta información necesitamos para poder realizar los siguientes la siguiente explicación en la tabla periódica vemos el nitrógeno que tiene 14.0067 que es la masa atómica y siete es el número atómico toda esta información se la necesita para poder realizar lo que se refiere a las masas atómicas la tabla periódica dentro de los metales los metales tienen un lustre metálico brillante cuando se pulen no se combinan unos con otros reacciona con los no metales los no metales se encuentran en dos gases conocidos el nitrógeno y el oxígeno se combinan unos con otros para formar los diferentes compuestos en esta tabla podemos ver brevemente lo del estado físico de los metales y no metales a temperatura ambiente por ejemplo en los metales todos los metales son sólidos excepto el mercurio y en los no metales hay sólidos líquidos y gases en cuanto a la conductividad los metales son buenos conductores y los no metales son malos conductores en cuanto al lustre la superficie de los metales es brillante y en y los no metales es opaca la malleabilidad se pueden martillar o laminar fácilmente y los no metales son no maleables son frágiles y se desmoronan al tratarlos o al golpearlos la ductibilidad se pueden estirar acá no se pueden estirar y en cuanto a la dureza son duros y otros son blandos en su mayoría son duros excepto el diamante gracias